Learn and play Este libro está dividido en cinco partes Los cuatro puntos importantes en Surat al-As El capítulo del tiempo en el Corán Los tres puntos importantes categorías del Telfil Fue el monoteísmo La importancia de estudiar del Telfil o el monoteísmo Los tres principios fundamentales Preguntas de la tumba Conclusión